¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Miren lo que tengo en mis manos. Revista Viva Basket, décimo aniversario. ¿Qué les parece si me acompañan a verla? Además, incluye un reportaje de Mejora tu Resorte del profesor Constancio Córdoba. Muy bueno en esos entonces. Vamos allá. Mejora tu Resorte Mejora tu Resorte Mejora tu Resorte Mejora tu Resorte No es tu Resorte Esa es una finalidad Mejora tu Resorte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.